Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Esa morena te hace rosa y cuando tu boca cae ya se vuelve loca A mí que será lo que quieren ver A mi que me importa, yo lo que quiero es esa loca A mi que sea lo que quieren ir A mi que me importa, yo lo que quiero es esa loca Dizel Murciano, incesión A mi que me importa, yo lo que quiero es esa loca A mi que me importa, yo lo que quiero es esa loca Yo, yo soy yo, yo Hey, hey, baby given to me la voz Hey, play She was like, ok Hey, hey, hey Hey, started capping her ass Hey, babe, hey Hey, babe, hey Told me her mom is Latin Yo ya I'm Asian Abuela ta loca Abuelaη is gay She'n deseduano YouBe The In Precision So do me your favor Let's keep conversation Base, base, base Yo te doy lo tuyo Ahora, dáme lo mío Yo te doy lo tuyo Ahora, dáme lo mío Yo te doy lo tuyo Ahora, dáme lo mío Yo te doy lo tuyo Soy lo tuyo, ahora dame conmigo Esa morena esta sabrosa Y cuando tu me toca Ella se vuelve loca Let's go ladies Con mi que sera lo que quiere el niño A mi que me toca Yo lo que quiero es esa loca A mi que sera lo que quiere el niño Yo lo que quiero es esa loca A mi que sera lo que quiere el niño Toca 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!